En la primera versión del programa Personería del Barrio, los habitantes del sector de Villa Liliana recibieron toda la oferta institucional que trajo la personería del municipio de Tuluá. Fue un éxito rotundo, no pensamos que iba a venir tanta gente, ni yo que soy el presidente acá nunca pensé que se nos iba a desbordar esto como se desbordó, la gente atendió el llamado, la convocatoria y se coparon todos los servicios que se estaban a prestar. Además, los habitantes del sector recibieron los servicios en Medicina General y Vacunación Infantil que el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe brindó a la comunidad en unión al programa Personería del Barrio. Fue tremendo porque la gente fue masiva, todas las citas se coparon y también el CISBEN fue impresionante, faltó, fueron fichas para citas, pero la gente atendió el llamado y fue una obra espectacular la que hizo hoy la Personería Municipal. Este espacio no solo estaba dirigido hacia los adultos, pues los niños también llegaron al parque principal del barrio para disfrutar de todas las actividades programadas para ellos. Sí, no solamente los saludos, si bien el hospital Tomás Uribe también trajo, la policía con los sin jala estuvo espectacular, fue una actividad muy bonita, espectacular y de mucho servicio para la comunidad. Esta iniciativa seguirá llegando a los diferentes barrios del municipio de Tuluá cada viernes del fin de mes con el propósito de brindar apoyo en algunas problemáticas de la comunidad. ¡Gracias!